Hola, 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 hola. Vaya charla y hola. Los chivos de Bambá, adonde las echadas en el Conocoste. Bueno aquí vamos con Don Juan a dejar las vacas al corral, ya las ordeñó, ya sacó la leche, entonces ahorita lo vamos a acompañar a él, después les vamos a compartir cómo hacen ni esperanza para sacar lo que es la cuajada ya, así que bueno vámonos, este es el Brian y el colín lo lleva listo Don Juan, este chucho siempre lo acompaña, ese no es tuyo? No Ya Ya Vamos a estar en los paños cuando vemos, ¿no? Ya vayas. Ah, vaya. Sí. Estos los ojos estaban los días en la mañana. Ya, dejamos las higiencias. Cuando no puedes. No puedo. Cuando no puedes. Sí. 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 Ahí va. No puedo. Se lo están agarrando para otro lado. Para allá abajo los tienen que llevar. Sí, para abajo. Ya estaban agarrando para otro horizonte. Ya. ¿A qué hora las viene a recoger después en la tarde? Como a las seis. ¿Como a las seis? A las tres. A las tres. ¿Ni una vez se le ha perdido ninguna vaquita que se le haya salido del corral? No, como. Ya está las andamos bien desviadas. ¿Verdad? Sí. ¿No le da oportunidad que se le vayan? No. Bueno, y a las diez segundos se viene ella para acá. Queda hasta que ya es hora. Ya. Aquí andamos con don Juan como bien. Don Juan anda ahorita llevando sus animalitos para el corral. Los lleva en la mañana. Si no los puede llevar él, los lleva otra persona. Pero siempre se tiene que hacer. Y después dice que en la tarde los trae de regreso. Como a las tres de la tarde los vienen a recoger. Sí. Pues bueno, sí. Hola. Sí. Gracias por ver el video. Quieren ir comiendo el monte ya. ¿Oye que la vamos allá? No, ahí nomás. Estaba dando el ray. Sí, aquí saben parar los carros a veces cuando lo ven a uno caminando para darles un aventón o un ray. Y pues en estas ocasiones necesitábamos nada. Vamos por aquí nomás. Como les dijimos, estamos y vemos que eran las vaquitas. Las vacas se les fueron a Don Juan hasta allá abajo. Él acaba de abrir allí el falso. Y bueno, Flor las está riendo de ella. ¡Ahí viene un carro! ¡Ahí viene un carro, te digo! ¡Chiflá, la flor! Miren, ellas ya saben para dónde van. Este, nada más que Don Juan se le olvidó creo ir a abrir el falso y por eso fue que se le estaban yéndosele más para abajo. Este es el potrero donde se vienen a dejar. ¿Entonces este es el potrero donde las viene a dejar? Sí. Aquí la tengo para allá y para arriba abajo al lado. ¿Y aquí hay agua también donde toman ellas? Ahí abajo. Abajo. ¿Cierra el falso? No, allá. Es que hasta aquí vamos a ver. Este, este, este potrero llega allá donde se ven aquellos palitos altos allá. Ajá. Aquel que es el palito, aquel chiquito allá al final. Ajá. Al final de aquella zacatera. Sí. En esa zacatera la voy a meter después de esto porque aquí... Ya están terminando todos. Tiene cuatro manzanas aquí y allá con la otra son cinco. Ya. Y allá tenemos otro pedazo en el puente. Otras tres manzanas. Pero ahorita aquí las vamos a dejar para que no se vienen tanto. Sí. Sí. Entonces no es hasta aquí que las traigas, las llevas a otro lado entonces. Las llevamos hasta allá. ¿Más abajo? Más abajo, por la calle, pasamos de allá, de aquellos palos más altos que ven y vamos hasta el puente, ya pasados al puente. Ajá, ¿me parece? Sí, un puente grande. Ajá. Allí, allí pasa la quebra donde están, acá está la quebra. Allí está la quebra, de ahí toman agua. Sí, ahí van a tomar agua, ahí. Ah, pues sí. Sí. Está algo fuerte, este medio tomado. Sí, está fuerte. Ya está haciendo calor, pero es que uno aquí no se engorda, ¿por qué? Miren. A ver, ya es que... Este es el falso. Este es el falso. Y cuando la gente quiere pasar para allá, no se lo dejan abierto. No. Aquí, es que como la gente pasa, aquí por esta cancha. Sí. Ay. O si no está rendida y quiere ir a conocernos allá, vámonos por la calle. No, va. ¿Ahorita? Sí. La calle de la sirena. Sí. Esta le dicen la calle de la sirena, ya. Ajá. Y este es el segundo falso. Sí, este es el otro falso, el de la calle. Este es el falso de la calle. Sí. De la calle. Aquí hay muchos que usan los motos. Ah, sí. Un montón de deportes que andáis con motos. Sí. Súbase ahí, don Juan. Sí. Ah. No, ve aquí. Sí. Ahí. Allí te vas a agarrar duro. Sí. Allí. Te vas a agarrar duro. No va a correr rápido, ¿verdad? No va a correr rápido, ¿no? No, pero a lo mejor aquí, ahí yo puedo. ¿O te quieres ir al frente? Ah, sí. Agarrate, ¿eh? Aquí vamos, este, nos van a dar, este, como está retiradito, nos van a dar ray. Agarrate duro, ¿eh? Miren, aquí estamos parados así. Y bueno, aquí vamos, este, el señor lleva unas vacas y unos terneros ahí, unos chivitos y nos está dando aquí ray. El dos decía que nos fuéramos al frente, pero no vamos a saber, entonces solo Don Juan se fue al frente. Y le digo a Nelson que se agarre duro, agarrate duro, así no vamos a salir volando de aquí. Y wey, wey. Y wey. Aquí vamos, venimos de dejar las vacas del potrero de Don Juan. Y aquí vamos a atrapar vaquitas, una vaca y dos torneros. Perdón, dicen eso que son tres perneros, me equivoqué. Floro.